Gracias, Arismendi, adelante. Gracias, nueva vez en esta ocasión nos encontramos en la Junta Electoral del municipio de San Francisco de Macorís, acompañado del secretario de dicho órgano, el licenciado Michel Fría. Buen día, Michel, estamos en vivo para el programa de mañana de Telenor. Michel, háblanos del inicio de los talleres ya programados para las elecciones del 5 de julio. Correcto, Arismendi, gracias por la oportunidad. Como siempre, ya en los próximos días nosotros vamos a estar dando el inicio a capacitar al personal que trabajó en la pasada elección y va a trabajar en estas elecciones del 5 de julio. Entonces ya es importante que las personas que trabajaron en el pasado proceso estén atentos a nuestro llamado porque debemos cumplir con el protocolo en esos talleres para mantener el distanciamiento entre los participantes. Michel, si una persona no ha participado anteriormente en un proceso electoral y quiere participar, ¿cuáles son los requisitos y qué debe hacer? Bueno, en ese caso ya nosotros tenemos algunos formularios, hay personas que se han acercado bastante y han llenado los formularios para luego ya que concluyamos con esta primera etapa de capacitar a esa persona que participaron en los procesos electorales anteriores. Entonces es importante y ya esas personas están capacitadas, lo que le vamos a dar una retroalimentación. Entonces ya posteriormente si necesitamos del banco, tenemos el banco elegible para entonces capacitar lo faltante. Bien, muchísimas gracias. Escucharon las declaraciones. La Junta Electoral Municipal de San Juan. Donde anunciaron los talleres en vista a las elecciones nacionales del 5 de julio. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes nueva vez al centro de estudio. Bien. Muchísimas gracias Arismendi desde la Junta Electoral Municipal. Nosotros vamos, tenemos una llamadita. Buenos días. Buenos días. Buen día, caballero. Te hablo de la guardia. Yo quiero decir a los pdistas que están criticando que Abinadén no fue al debate. ¿Tendría sentido un debate entre la oposición? ¿Tendría sentido un debate entre la oposición? Mira, muy bueno, muy bueno. Y prácticamente aliados. Muy buena, muy buena observación, no la había tomado en cuenta. Y fue uno de los argumentos que utilizó también la gente de Gonzalo para decir que iban.